Occidente 30 días, información veraz y objetiva. Cuidemos el parque, no pisemos el prado, no pisemos el prado por favor, no dañemos el parque, no dañemos las matas por favor, cuidemos el parque, es importante, el parque es de todos y para todos. No botemos basuras al suelo, utilicemos las canecas, por favor, utilicemos las canecas, que bonito es el parque sin basuras, que bonito es el parque sin basuras. Y ustedes lo cuidaremos y tendremos un parque bien bello, gracias por colaborarnos señoras, no boten la basura al suelo, utilicemos las canecas, que bonito echar la basura en las canecas. No pisemos los prados, no pisemos los prados, no dañemos las matas, cuidemos el parque, que bonito es cuidar el parque, hermoso cuidar el parque, ¿verdad? Cuidemos el parque, no lo dañemos, no lo dañemos, cuidémoslo, es de todos y para todos. Cuidemos el parque, señoras y señores, cuidemos el parque, no botemos basuras al suelo, no bañemos el prado, no pisemos las maticas, cuidemos el parque, por favor. Plateños, tengamos cultura, no bañemos el parque, cuidémoslo, por favor. Cuidemos el parque, es importante cuidar el parque, que bonito es el parque cuando se cuida, que bonito es el parque cuando está bonito y no hay basura. No botemos basuras al suelo, utilicemos las canecas, los recipientes de basura. Por favor, no se suban al prado, no pisen el prado, que bonito es el parque, cuidemos el parque, el parque de todos y para todos. Hermosura del parque, gracias a la alcaldía municipal, este parque está bonito y con el apoyo de ustedes lo tendremos más bonito. Por favor, no botemos basuras al suelo, utilicemos las canecas, no pisemos el prado. No dañemos las matas, cuidemos el parque, que bonito es cuidar el parque, señoras y señores. Cuidemos el parque, por favor, sí, cuidemos el parque. No botemos basuras al suelo, utilicemos las canecas, no pisemos los prados, no pisemos la grama, no dañemos las maticas. Cuidemos el parque, el parque es para descansar, para encontrarnos bien, por favor. Cuidemos el parque, cuidemos el parque, el parque es de todos y para todos.